a llamadas de emergencia durante la madrugada del martes. También acotaron que no enviaron ambulancias a las regiones afectadas debido a la intensidad de los bombardeos. Hasta ahora se contabilizan más de 900 personas asesinadas por Tel Aviv. Dirigiéndose a la población de la Franja de Gaza, Ismail Janilla, líder de Hamas en la región, se comprometió con la expulsión del ejército israelí. Señaló la disposición de su movimiento para aceptar una iniciativa que detenga la agresión contra el pueblo palestino. Este levantamiento debe continuar. Estos sacudones deben incrementar porque el enemigo sigue matando. Estamos aquí en Gaza enfrentando esta agresión por dos vías. La vía diplomática en la cual encontramos muchas conversaciones, discusiones, iniciativas de parte de países árabes, regionales y mundiales. Responderemos a cualquier iniciativa que parta del principio de un alto al fuego inmediato, retiro de las tropas invasoras y apertura de los puntos fronterizos y levantamiento total del bloqueo. La otra vía es nuestra resistencia y nuestro enfrentamiento al odiado invasor. Residentes de Jerusalén condenaron de manera enérgica las agresiones de Israel sobre la Franja de Gaza. Denunciaron la participación de Estados Unidos en las acciones militares. Jerusalén será nuestra capital. Ellos nos atacan con las bombas de Estados Unidos. Nosotros atacamos con nuestras manos. Nosotros tenemos las manos vacías. Nosotros queremos la libertad para nuestra tierra, que nos pertenece desde nuestros antepasados. El gobierno del mundo hay que apoyar a los palestinos porque ellos están totalmente desarmados. Y los israelíes armados hasta los dentes. Entonces, ¿vieron la diferencia como es? La gente no quiere guerra, pero ellos quieren sacar a la gente, quieren hacer lo que como están apoyados por la fuerza estadounidense, Estados Unidos y una parte de Britania. Y la situación humanitaria en Gaza sigue grave, aunque Naciones Unidas logró reiniciar sus trabajos de ayuda. Esta no es suficiente para atender la cantidad de heridos, que supera los 4 mil. La población de Cisjordania se moviliza para ayudar a sus hermanos de la Franja de Gaza. Tenemos otros detalles en el siguiente reporte de nuestra enviada especial, Karen Marón. Mohamed y Rashid forman parte de un grupo de voluntarios de la Municipalidad de Ramala, que se han dedicado todo el día a recolectar las donaciones que la población de la ciudad aportó para intentar paliar los efectos de la creciente crisis humanitaria en Gaza. La gente en Gaza necesita en estos momentos de cualquier cosa, de todo. Mantas, ropa y todo lo que pueda arropar porque hace mucho frío allí. Además, necesitan comida. Nosotros buscamos comida preparada porque no estamos seguros que ellos tengan cocina a gas que funcione. Por eso les estamos diciendo a la gente que aporte este tipo de comida, por ejemplo, galletas para los niños. Además, estamos recogiendo material sanitario y todo lo que a ellos les puede faltar. Por otro lado, las botellas de agua es otra de las cosas que más necesitamos. La respuesta a esta iniciativa fue masiva y hasta los niños en las escuelas colaboraron en esta labor solidaria. Todo el material va a llegar a Gaza. En estos momentos, el envío está siendo gestionado por las organizaciones internacionales, como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos y la Cruz Roja. Con la esperanza que los cargamentos puedan sortear el férreo bloqueo militar israelí. Karen Marón, TeleSUR, Ramana.